Vámonos otra vez a La Matanza, a ver qué está pasando allá. Vieron cómo el kirchnerismo tapó todo con lo de Petrobras, tratan de tapar lo de Spinoza, lo que está haciendo la provincia, y Spinoza con esta denuncia flagrante de abuso sexual de una persona que trabajaba, que era empleada del municipio, por supuesto todos taparon. Esa es la especialidad, no era todos el escándalo de Petrobras, pero tapan toda la mugre de cuadernos, la ruta de Nidoca, y todo el escándalo de Biriboni, Pérsico, Alteretti y demás, con el manejo corrupto de millones y millones de dólares en materia de subsidios. Lo que hablaba de decir Marcelo, se pelearon justamente en una audiencia, grabó ese su gente. En fin, nos vamos a La Matanza, un referente importantísimo a la oposición, y es el legislador Lalo Cruz. Lalo, buen día, Néstor Saluda, ¿qué tal? Hola, buen día, Nacho, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. No, por favor, son especialistas en tapar, ¿no? Sí, claramente, en tapar, en taparse, en apoyarse con silencios cómplices, en instalar campaña de la mentira, en apropiarse de causas justas para enriquecerse. Yo creo que han dañado a nuestra sociedad de muchísima manera, no solo económicamente, productivamente, sino en materia de valores, ¿no? Hoy resulta hablar de solidaridad, que es un valor mínimo de la persona humana, resulta difícil porque se ha usado ese valor de la solidaridad, de la empatía con los pobres, se ha usado para enriquecimiento ilícito, para acumular poder con el dinero público, para construir clientes, ¿no? Rehenes, que durante 20, 25 años están ahí, van, vienen a la marcha, a los actos, y siempre dependiendo de la intermediación de algún puntero y toda esa red que ya conocemos. Y ellos sostienen eso con el cuero, con las uñas, con los dientes, con lo que sea, que van a defender, y hay que avanzar, no hay que tenerles miedo, hay que avanzar sobre su guarida, que es el conurbano, hay que avanzar, hay que avanzar porque ellos están dando batalla en el frente del Congreso, están trabando todo lo que pueden a nivel nacional, pero nosotros debemos ser capaces de enfrentarlos ahí y también de ir a su territorio, al conurbano, a sus municipios, a la provincia, no dejarlos agazapados porque conspiran, conspiran para, y utilizan los fondos provinciales que siguen saliendo de los bolsillos de los argentinos, del bolsillo de los bonaerenses, para desestabilizar la oportunidad de futuro que los argentinos quieren. Ahora, ¿qué quedó lo de Espinoza? ¿Cómo está hoy la causa? Eso está en el plazo judicial, entre la semana que viene, y la otra, la Cámara, superior a la jueza que lo procesó, tiene que validar el procesamiento o rechazarlo ante la apelación de Espinoza. Espinoza apeló, rechazó las acusaciones, presentó sus argumentos para decir que todo esto era un... ¿Viste? Como se escucha siempre que los enganchan, se escucha la conspiración intergaláctica, ¿no? Es toda una cosa misteriosa, oscura. Bueno, entonces la Cámara corresponde que se despida. Eso va a suceder entre la semana que viene y la otra. En paralelo, Nieto, en paralelo inició la causa por la denuncia que yo hice de malversación de fondos, de abuso de poder, de coacción y amenazas por parte del intendente, ¿no? Y a él y a su jefe de gabinete. Eso inició, yo lo presenté en el mismo juzgado, y finalmente fue derivado a otra fiscalía que inició, yo ratifiqué la denuncia este martes pasado, y bueno, inició un proceso en el que ya tendremos noticias, espero. Bien, mientras tanto, Kicillof sacó las fotos, sí, es un gran escándalo, lo taparon también, pero fue contraproducente esa foto, generó mucho debate. Claramente. Lo que pasa que, bueno, mirá, vos tenés por un lado a Kicillof, y a Delías saliendo a bancar a Espinosa, creo que, no, no, viste como se dice, no más palabras, señor juez. Pero, por otro lado, el silencio de todos los que tienen las pymes, la fábrica de los pañuelos verdes, ¿no? Acá no hay víctima que proteger, acá no hay abuso que denunciar, no hay machirulo que repudiar, acá no pasa nada, es del palo, por lo tanto, seguro que la víctima es el compañero, ¿no? El compañero Espinosa, no es esta pobre joven que además de haber sufrido lo que está denunciando, haber sufrido, además de haber sido traicionada por quien decía ser su novio y entregada, fue tres años solita, sin siquiera abogado, defendiéndose como pudo para que no le archive el fiscal dos veces la causa, y después se tiene que soportar al otro día el procesamiento que vaya un gobernador a decir, este es mi amigo, ¿no? Entonces, hay un silencio cómplice que yo creo que es tan aberrante, tan doloroso para Melody, y un mensaje tan negativo para tantas víctimas, tantas mujeres y varones que pasan por situaciones de abuso que no está bueno, ¿no? El silencio es como una advertencia al final, que te dice, no, no denuncies porque son poderosos, porque no se puede hacer nada, bueno, y todo esto, ¿no? Entonces, a esta chica de Lía la trató de agente secreta, de cosas rarísimas, y otros la han tratado de cosas peores, ¿no? Y trayendo su vida íntima, personal, como si eso fuera algún tipo de justificativo para que un funcionario público abuse de su poder y su lugar y abuse de ella. Qué increíble. Y mientras tanto, ¿cómo está la matanza en los principales ítems? ¿No? Seguridad, infraestructura, salud, porque ahí está el tema, ¿no? Mientras que hablamos de esto, la matanza sigue con su ratio, ¿no? Con sus índices. Sí, la matanza tiene el resultado de 20 años de dejar una zona liberada al crecimiento del cáncer del hongo narco, al cáncer, al crecimiento del hongo, de lo trucho, lo ilegal. Entonces vos tenés, imaginate, Nacho, 20 años donde todo se puede hacer. Cualquiera puede vender palopa en cualquier lado. Vos te podés robar un colectivo y con ese colectivo salir a robar de caravana por el municipio 5, 6, autos más, gente. Entonces, zona liberada total. Entonces, 20 años así, 20 años así te dejan un resultado de un sálvese quien pueda y de un miedo generalizado, ¿no? O sea, acá no se puede... Nuestros hijos no pueden sentarse en la vereda, no pueden estar en la plaza. para cuando sale uno de nuestros pibes todos quedamos preocupados, queremos saber, monitoreamos, necesitamos un mensaje a cada ratito, viste, los chicos que necesitan ser libres, que justo es una edad donde no quieren control de los padres, sufren todo ese drama, sufren tener zapatillas lindas, un celular, un reloj, una moto, y todo eso a la plena luz del día, ¿no? Acá hace enfrentamiento de bandas narcos que controlan barrios enteros. Bueno, todo un caos que se ha ido construyendo y administrando políticamente como base para un poder. Entonces, tener mucha gente pobre dependiente de planes sociales te permite tener rehenes y rehenes te permite tener votos. Tener mucha delincuencia controlando el territorio te permite hacer cajas paralelas y esas cajas paralelas te permiten pagar punteros, sostener estructuras que te van a hacer campaña, te van a mover los votos, van a atacar a los opositores, van a controlarte el territorio. Son formas de gobernar desde la oscuridad, ¿no? Desde el sufrimiento, utilizando las necesidades que vos mismo generás. O sea, vos, el intendente no le resuelve una mierda a la gente, te rompe la pierna y después quiere prestarle la muleta y que lo voten porque le prestó la muleta. Así que eso está la matanza, está desahuciada desde el punto de la expectativa porque está con algo básico, esperando poder sobrevivir, imagínate. Entonces, hay una combinación, porque por otro lado, mucha gente está con la esperanza del cambio que se está dando a nivel nacional con el presidente Milley. Y qué raro, ¿no? Porque en una zona con tanta pobreza, los populistas, los que son embanderados del pueblo, se llevaron una paliza y una sorpresa de que la gente saltó la tranquera, agarró la boletita de Milley, con o sin fiscales, contra el fraude y todo, y lo votó y lo eligió. Y lo banca. La gente está esperando, sufriendo, durísimo momento, pero esperando, como diciendo, déjenlo hacer, quiero ver qué pasa, ya a ustedes los conozco a todos, no les compro más nada. Y la gran contradicción de que por culpa del boludeo de nosotros, los de la oposición, el año pasado, se salvó Kicillof y se salvaron estos personajes, porque si hubiéramos ido unidos, como nos unimos en el Balotage, ¿sabés qué linda sería la historia? Empezaría a ser también como en el país, en la provincia, en este momento. Pero hay revancha, hay revancha. Hay revancha, pero claro, lo que hablamos tantas veces y para terminar, es que está pendiente y nadie parece dispuesto a discutirlo, ficha limpia y por esa única del papel, ¿viste? Que eso es clave también. Claro. Acá abajo, en el retabente, hay un, como te decía, hay un frente, el gobierno está concentrado y haciendo lo mejor que puede allá adelante, en el Congreso, desde la gestión nacional, con los gobernadores, con los sindicalistas, con los gerentes de la pobreza en la capital. Pero acá atrás, en la retaguardia, los orcos quedaron con su poder intacto y están agrupándose. Entonces, acá nosotros le estamos poniendo el pecho, la gente le está poniendo el pecho, no se deja llenar los cartuchos, no se deja arriar, no se suma a sus piquetes, no se suma a sus agitaciones, pero el presidente tiene que tener la capacidad de tirar un tiro para este lado, ¿no? Entonces, meter la boleta única, terminar con la lista sábana y entonces, ahí sí, que se agarren los tipos de los yates, los personajes abusadores de seriales del poder público, porque la gente se los va a llevar puesto, pero como un tsunami, te lo aseguro, ¿no? La gente no se banca más a los Isaurralde, a los Espinosa, a todos estos tipos que se creen dueños de la vida y del territorio. Claro, como siempre, a tus órdenes, un fuerte abrazo, buen fin de semana, gracias. Igualmente, buen fin. Lalo Kraus, el referente importantísimo de la oposición en La Matanza, ex legislador comunal en el partido más importante que uno no es en La Matanza.